El proyecto Dones de Ciencia, impulsado por la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia, ha inaugurado el primero de los murales de este curso. Rinde homenaje a Laura Lechuga, profesora de investigación del CSIC en el Instituto Catalá de Nanosciencia y Nanotecnología y está situado en el Centro de Educación Infantil y Primaria Eusias Mars en de Alboraya. Me ha parecido súper emocionante el recibimiento, casi pareces ahí una estrella de cine. Y bueno, muy emocionada la verdad, ver sobre todo tantas niñas y tantas niñas pequeñas que te miran y que ven, pues yo creo que un ejemplo, que algo diferente a lo que están acostumbradas. La autora del mural es la artista andaluza Isa Nieto, quien resume en una obra llena de color la investigación realizada por Laura Lechuga a lo largo de su trayectoria con referencias directas a dispositivos como nanobiosensores y microchips, así como a proteínas, virus o nuestro sistema circulatorio. Ha sido, no sé, genial poder venir aquí a Valencia y sobre todo, digamos que la importancia de que se vean representadas mujeres científicas, investigadoras y que las autoras de esas obras sean mujeres de una manera, pues, muy importante para dar visibilidad al trabajo de las mujeres, ¿no? Y que sea un ejemplo para futuras niñas y niños, por supuesto. Con este son ya 34 los murales del proyecto Dones de Ciencia, una iniciativa que seguirá creciendo este curso y lo hará con un objetivo claro, contribuir a que niñas y niños tengan cada vez más referentes de destacadas mujeres del ámbito del arte y la ciencia, un reto para el que todavía queda camino por recorrer. Desde pequeña tú vas viendo referentes, yo creo que tiene que haber ese cambio en la sociedad y sobre todo en la educación, ¿no? Que desde que eres muy pequeñita veas referentes, no porque te lo cuenten, sino que tú misma lo veas pues en películas, en la televisión, en las series, ¿no? Porque ahora estamos en el móvil, estamos en el mundo inmediato de ver vídeos constantemente, ¿no? Que si en TikTok, que si en tal, pero que haya esos referentes. Que entonces si tú lo vas viendo, que es la protagonista, es la mujer en todos los campos, ¿no? Yo creo que eso hará que cambie la mentalidad, pero tenemos que incidir desde muy, muy pequeñitos. El problema viene desde casi el principio. El proyecto Dones de Ciencia cuenta con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología